Bienvenidos a la primera emisión de Bloque 3 Yo soy Carlos Cano y el día de hoy combinaremos stickers con textiles y textiles con graffiti ¿Qué les parece? Para comenzar les presentaremos a un diseñador gráfico especializado en ilustración Quien comenzó con su amor por el dibujo desde muy pequeño Vamos a verlo y continuamos con más aquí en Bloque 3 Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Vargas Soy diseñador gráfico, he egresado de la SAI Morelia Como les digo, soy diseñador pero me especializo un poco más en la ilustración Pues vea, a mí me gustó mucho dibujar desde niño Yo recuerdo que cuando estaba en el kinder No sé, mis primeros dibujos eran brasieres y dinosaurios Es decir, llegaban, mira mamá, es un brasier Pero bueno, pasó el tiempo y yo creo que donde supe ya un poco más así De que me gustaba a mí esto de dibujar fue en la secundaria Y en la secundaria era el típico de que siempre no ponías atención en clase Pero siempre estabas como rayando tu libreta de acuerdo Bueno, ya pasó la prepa La prepa ya como que se me apagó un poquito esta onda de la dibujada Y al momento de pasar a la universidad no sabía qué era lo que quería estudiar Pero a mí siempre me llamaba mucho la atención El saber cómo se hacían los dibujos, supongamos, de Chester Chetos O de, no sé, alguna campaña publicitaria Pero que eran dibujos O sea, yo no sabía qué onda Hasta que, bueno, un amigo me dijo ¿Sabes qué? Eso se llama ilustrar Y eso se hace en un programa en la computadora Y dije, pues va, yo quiero aprender a hacer eso Empecé a imprimir algunos stickers, pero solamente para mí Entonces, este, llegaban amigos y decían Oye, ¿qué onda? Este, ¿dónde lo compraste? No, pues yo lo hice Ah, regálame uno Le dije, va, ¿no? Y después así era de Oye, a mi amigo le gustó que si le puedes regalar uno O vender uno Le dije, pues va, mejor te lo vendo, ¿no? En vez de regalártelo Y hasta ahora he mandado, este, stickers a Suiza, a Francia Y a, a estados dentro de la república De que me han encargado De que les gusta a la, a la gente Pues yo tengo, eh, una página en Facebook Que es, este, Toro Vargas Sticker Diagonal Facebook Ahí le pueden dar me gusta a la página Ahí vienen todos los modelos, eh, de los stickers Igual y por ahí me pueden contactar Este, y de hecho ahí está el teléfono Y la dirección en donde pueden venir a contar los stickers Todo nace de, de este personaje Que es un niño como Boy Scout Todo bueno Y según la historia Es de que este niño iba caminando por el bosque Se metió un pantano Pero este pantano contenía residuos tóxicos Y nucleares, supongamos, ¿no? Entonces, este, al paso de los días Este niño Se convirtió en este niño ¿No? Un niño con tres ojos Sus pies se convirtieron en cuatro dedos gigantes Pero lo bonito de esta ilustración Es de que sigue siendo feliz ¿No? O sea Sigue, sigue siendo Sigue siendo un niño feliz Este, con sus dientes y su lengua afuera Y este, este yo creo que es mi sticker favorito También platicamos con Naure Abusio Quien ha emprendido la tarea de llevar diseños michoacanos a la alta costura A través de una línea de ropa para la mujer Donde se combina tradición con estilo Hola, mi nombre es Aure Abusio Y, bueno, soy arquitecta Y actualmente estoy en el diseño de modas El textil es una manera a través de la cual Las mujeres indígenas de Michoacán Plasman su visión del mundo Patrones llenos de colorido Con formas diversas que remiten a la naturaleza A su cosmovisión A ideas abstractas y geométricas Que se entrelazan con maestría e elegancia en la tele Aure Abusio ha emprendido la tarea De llevar esos diseños a la alta costura Con diseños innovadores A través de una línea de ropa para la mujer Piezas tradicionales como el reboso Adquieren un sentido distinto sin perder su funcionalidad Por el contrario, ganan originalidad Y realzan sus características Como prendas altamente sofisticadas A pesar de su sencillez Aparte de una curiosidad que yo tenía Un interés y una curiosidad Que tenía pues ya hace bastante tiempo Hace varios años En un viaje que hice a Chiapas y a Oaxaca Pues descubrir las estéticas De las mujeres indígenas En su vestuario me sorprendió mucho Yo soy de Morelia Y claro que conocía lo que se hacía en Michoacán Pero creo que en esa ocasión El viaje fue pues muy transformador En torno a descubrir ese mundo estético Que me parecía que correspondía a otro imaginario Que correspondía a unos patrones A una serie de elementos del diseño Que claro, desde mi disciplina yo conocía Los conocía de otra manera O con otras aplicaciones Y bueno, me interesó muchísimo Yo encuentro que es geometría Que es geometría Que son formas Que son colores Que son materiales Que son texturas Y que la búsqueda final Es formar un cuerpo En la arquitectura Formas un cuerpo Geométrico para habitar Y aquí es pues forrar el cuerpo humano Entonces encuentro un montón De similitudes Me parece prácticamente la misma área Curiosamente no me ha sido nada difícil Dar el salto, ¿no? Tengo un catálogo Que saldrá ya a la luz Finalmente este lunes También estoy por hacer un blog Me pondré en varias páginas Para comprar en internet Hay varias que están por ahí en el mercado Mi correo es AureaMbucio1 Con número ArrobaGmail.com Y también habrá una página en Facebook Y bueno, estaré dando toda la información Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también habrá un filtro Donde acá All the words performed By братines SAMMPRO Requires Adentraf Claro So what sea parts of Society How discutibles Are involved By current Holders The reason There are three Parökele But the utility They are A pressure Or operation In support Actual Condpose Continuous Pro Though Adentraf Inpeho Alors hor All the words performed by the electricity requires the flow. So let's see what principles are involved in the current flows. They're not provincially the flow of electricity. They are pressure, or which if the continuous flow of useful is the current. Todo el trabajo que se ha hecho por el uso requiere un flujo y un flujo. Entonces, ¿cuáles son los principales que se involucran en el flujo actual? Hay tres líneas de flujo en el mundo. Estas son la presión o la bolsa. Finalmente entrevistamos a algunos integrantes de Average Crew, quienes nos platicaron su muy peculiar forma de plasmar sus ideas en las paredes de Morelia y sus alrededores. ¡Chécalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy El Jiki, soy parte de los Average Crew, un grupo de grafiteros aquí en Morelia. Y pues lamentablemente hoy no estamos pintando con ellos, estamos con otros amigos, cada uno es de una crew diferente. Pero pues hoy nos juntamos. En el Average vemos gente de todos los estilos de graffiti, desde 3D hasta ilegal, algo de carácter, letras. Hacemos un poquito de todo en el Average Crew. Es una burla contra, no sé, todos los crews de todos los lugares, que se hacen llamar como si fueran los mejores, ¿no? Siempre con hombres superlativos de que ellos son los mejores, ellos son más que todos los demás. Entonces, nosotros lo de Average es, pues tal y como se traduce al español, ¿no? Gente común y corriente, normales. Y es lo que hacemos, nada más compartimos el gusto por pintar y pues nada más, ¿no? O sea, no compartimos tanto la idea de los cuatro elementos, del hip hop, en particular no nos gusta. Y lo único que compartimos es el hecho de pintar. Este, llevo más o menos como unos 5 años pintando. Empecé con unos de, por mi casa, hicimos un crew, que es el Mau Crew, que significa Mi Angers to World, o sea, yo contra el mundo. Y de ahí empezamos así, ya hasta ahorita, hasta la fecha, soy casi el único que sigue pintando, hasta que casi soy yo solo. Hace rato cuando llegó la señora y preguntó cuánto se cobra por hacer una pinta, también es algo que a veces pues está a discusión. Hay gente que sí vive de eso, tenemos un amigo, el Quack, él prácticamente se mantiene de pintar graffitis, la gente lo busca muchísimo. Este, pero él porque, por ejemplo, él pinta a Cantinflas, a Don Ramón, ¿no? Tiene un estilo así como muy, muy mexicano. Entonces, eso le gusta mucho a la gente y él pues se mantiene de eso. Y pues nosotros, como tenemos otras cosas que hacer, no nos enfocamos tanto en vender pues nuestro graffitis. Cuando llega alguien y quiere que se le pinte algo en concreto, ¿no? Quiero, ay, quiero que me pintes el retrato de mi abuela o acá. Este, pues sí se le cobra una lana y aparte el que ponga el material. De hecho, nos pueden encontrar en la página oficial del Average Crew, así, Average, los ordinarios. No olvides enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras páginas de Facebook. Búscanos como Mamá Gallina y Red Lab Gestión Cultural. Y si quieres ver más de estas y otras entrevistas, no olvides chequear la dirección que aparece en tu pantalla. Yo soy Carlos Cano y esto fue Bloque 3. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.